Así, entre amigos y música, han pasado para Héctor Infanzón 40 años. Pues ha sido de un gran gozo por la música, un gran privilegio hacer lo que más me gusta, el amor profundo por la música y vivirlo durante 40 años ha sido un gran privilegio, del cual he aprendido muchísimo y estoy agradecido con la vida, con mis colegas. Conocido por ser uno de los mayores impulsores del Latin Jazz en México, Héctor Infanzón hizo de los sonidos de su niñez y la ciudad su inspiración. Así que todos estos géneros me han influenciado y es lo que he estado haciendo y he tratado de aprender muchos proyectos que he colaborado a través de estos años. Esta mezcla de todo esto, esta hibridez, este eclecticismo, que me encanta combinarlo en todo lo que hago. Escenarios nacionales e internacionales han sido testigos de su arte. Sea un escenario importante o sea la banqueta, para mí es un mismo escenario, es decir, la importancia y la responsabilidad de ofrecer al público mi 100% de lo que puedo hacer. Lo que me parece más importante a estas alturas y en este momento de nuestra historia como músicos y la historia de la música mexicana es que venga la obra original, que es momento de que se diga lo que tenemos que decir los músicos mexicanos, los nuevos proyectos de los nuevos músicos y en total de toda la comunidad artística mexicana. Para la celebración de sus 40 años de trayectoria, Héctor Infanzón ha preparado un amplio menú que incluye el material Rememorando Ando, que compila sus cinco discos anteriores, así como presentaciones y su espectáculo Nocturnando, con lo que busca revivir la tradición de los centros nocturnos y los cabarets. Con información de Carmen Varela y Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez. Notimex